Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar. Feliz y santo adviento a todos. Espero que paséis unas semanas, tal y como nos propone la Santa Iglesia, como es preparándonos para la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos dice que todo aquel que espera la venida del Señor, el retorno del Señor, y vive conforme a esa espera y a ese retorno, tiene dentro de sí todas las virtudes. Por tanto, ayudémonos de la liturgia, de las horas, de las lecturas, de la Santa Misa, de los textos de los santos padres, para prepararnos adecuadamente para ese momento, para vivir anhelando el retorno del Señor, para que triunfe sobre el diablo y su estirpe. Estirpe de la cual vamos a hablar en este vídeo. Yo con este vídeo tan solo pretendo hacer lo que mandaron los papas Gregorio XVI, que fue papa desde 1831 hasta 1846, y su sucesor, el Beato Pío IX, que mandaron publicar este texto de la instrucción secreta permanente dada a los miembros de la alta bendita. No bendita, sino bendita, porque es más maldita que bendita. Esta venta en español. El término alta bendita es italiano. Significa alta venta. ¿Qué son las ventas? Pues eran las logias de la secta secreta de los carbonarios, de la carbonería. ¿Y qué es la carbonería? Pues bien, la carbonería es esa rama de la masonería que se instala en Italia en el siglo XVIII, en la segunda mitad, y maquina contra las autoridades civiles y eclesiásticas, especialmente en Italia, para garantizar la infiltración en la iglesia, hasta llegar a la sede de Pedro. Ese plan, que parece surrealista y sacado de una película de ciencia ficción, no es tal, porque sabéis que la realidad supera la ficción. Y cuando este texto llegó a manos del papa Gregorio XVI, como os cuento, pues él mandó que fuese publicado. Era un panfleto y él mandó que fuese publicado. Cosa que se materializó finalmente en el año 1859, gracias al historiador francés, que se llama Jacques, aquí lo tenemos, Jacques Cretino Jolie. En este libro, este era el buen hombre de Jacques, el que lo publicó, en este libro llamado L'Église Romaine en Fils de la Revolución. Esta edición que os muestro es de 1860, pero ya en el 59 salió. Y este buen francés, pues, cumplió el mandato del papa Gregorio XVI y del beato Pío Nono en su esplendor, ¿no? Porque lo publicó incluso en un libro. Claro, ¿cuál es el contenido de esta instrucción secreta permanente? Pues lo vamos a ver en este vídeo, pero antes, permitidme que os haga una brevísima introducción acerca del contexto histórico en el que tiene lugar la publicación de este panfleto, de este plan trazado maquiaveliquísimamente contra la Iglesia y contra la humanidad, en una palabra. Porque, fijaos, estamos en el siglo XIX. Parece que es hace mucho, pero en realidad, si tenemos en perspectiva los 2000 años de historia de la Iglesia, es hace muy poco tiempo. Y por eso, nosotros hoy debemos atender muchísimo a los papas de ese siglo XIX y también a los del XVIII. Porque nuestra sociedad actual ha sido conformada y construida conforme a los principios masónicos que explotaron, literalmente, en la Revolución Francesa del año 1789 y de aquel fatídico 17 de junio. Entonces, quiero comentar, como os digo, antes de que leamos el texto, que va a ser engorroso, es un texto largo, pero también es dinámico, ¿no? Y nos dará pie a comentar muchas cosas. Pues, como os digo, situarnos un poco en este convulsísimo siglo XIX, porque ¿sabéis qué sucedió? Pues bien, esta sociedad secreta de los carbonarios fue mencionada en sus textos magisteriales por tres papas, ni más ni menos, ¿eh? El primero de ellos fue el Papa Pío VII, que en su texto, Ecclesiam Ayesu, habla y advierte acerca de la carbonería y de los carbonarios. El segundo fue el Papa León XII, que también lo hizo lo propio en su texto, Uo Graviora. Pero lo más significativo es este texto que os tengo preparado aquí, de el Papa Pío IX, que se llama Apostoliques Sedis Moderazione, del Día de la Hispanidad, del 12 de octubre del año 1869. Este texto es legislativo y por eso os lo traigo, porque tiene algo muy valioso, ¿no? Fijaos aquí. Excomuniones lete sententiae reservadas al romano pontífice. Es decir, que solamente él puede levantar. Excomuniones lete sententiae, es lo contrario de ferende sententiae, y significa, como muchos sabréis, excomunión automática, sin necesidad de juicio alguno. Excomunión ipso facto, lete sententiae. Y aquí están enumeradas todas las... todos los supuestos en los cuales una persona queda excomulgada automáticamente del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia. Pues bien, en el cuarto de estos supuestos, fijaos lo que leemos. Fijaos, os lo amplío un poquito para que lo veáis bien. Está en latín, pero lo voy a leer en español. Nomendantes secte masonique aut carbonarii, aut alis, eiusdem generis sectis que contra meclesia, ben legítimas potestam, se palam, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo veis. Carbonarios. Uy, perdón. ¿Qué pasó de página? Los carbonarios. ¿Qué significa este texto? Lo siguiente. Quedan excomulgados lete sententiae. Papa Pío, no, no. Acordaos que es el Papa de la Inmaculada, el que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1858, cuatro, perdón, 54, cuatro años antes de las apariciones de Lourdes. Los matriculados en sociedades masónicas, carbonarias u otras del mismo género, que pública o clandestinamente maquinan contra la Iglesia o contra las potestades legítimas. Estos quedan excomulgados lete sentencia. También aquellos que favorecen a estas mismas sectas, por supuesto, sabiendo que son dichas sectas. Y atención, que me ha llamado mucho la atención, los que no denuncian a sus corífeos, jefes o directores ocultos, mientras no verifiquen la denuncia. Esto es muy, muy, muy fuerte. Es decir, aquellas personas que saben que existe un dirigente, un jefe, un corífeo carbonario o masónico y no lo denuncian, quedaban excomulgados por la autoridad del Papa Pío IX. Fijaos cuán preocupados estaban los papas por este tipo de sociedades. Vamos a ver ahora en el texto por qué eso es así. Tanto que incluso el Papa León XIII, que escribió ese famosísimo texto encíclica, carta encíclica Humanum Genus, en el año 1884, en el mes de abril, sobre la masonería y las sectas y sociedades secretas, diría que incluso a los niños de primera comunión se les advirtiera sobre la existencia de estas y que nunca jamás osasen efectuar un juramento ante tales sociedades. Han sido, como os digo, muchos, muchos los papas que han advertido sobre este tema. Y fijaos de qué manera esto os lo quiero mostrar porque es alucinante. Fijaos en este mapita que es muy breve, es la historia de los estados pontificios, de cómo fueron expoliados durante todo el siglo XIX. Fijaos, los estados pontificios tenían ciudades muy importantes entre ellas Bolonia, Rávena, Ferrara, Asís, Forli, Roma. Pues poco a poco en este periodo pues fueron siendo expoliados completamente. Expolio que culminó el 20 de septiembre de 1870. Os he traído esta fotografía donde el Papa Pío IX bendecía a 20.000 soldados, fijaos, muchos en caballería, en la plaza de San Pedro 25 de abril de 1870. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo el destino haciago que tuvieron que vivir los pontífices. Gracias a Dios en el año 1929 el mismo día de Lourdes se hizo un acuerdo entre el estado italiano y el estado de la ciudad de Vaticano naciente el mismo día de Lourdes de ese año 1929. Y Benito Mussolini le concedió a la iglesia, al Papa, 44 hectáreas de la ciudad de Roma para erigir nuevamente el estado pontificio. Pero ya no es lo que era, ¿no? Un conjunto de territorios que venían siendo propiedad del Papa y por tanto de la iglesia desde el año 756. Bueno, pues ¿quiénes fueron los maquinadores artífices de este expolio de esta guerra física y espiritual? Pues fueron Giuseppe Mazzini, uno de ellos. Fijaos cómo se reunía aquí con los carbonarios en una estampa de un grabado de la época. Un joven Giuseppe Mazzini. Aquí podéis ver el nombre. Fijaos. Mazzini en Marsella. En esa secta satélite de la carbonería que llamó la joven Italia. La jeune italí. Este Mazzini del cual hemos hablado recientemente en el canal en este vídeo de aquí. ¿Recordáis? Que era el receptor de la carta que enviaba Albert Pike sobre las tres banderas. Mazzini el mayor illuminati de Europa. Se le llamó a este hombre el alma de Italia. Y junto con Garibaldi y demás pues terminó colocando al rey Víctor Manuel II como soberano del reino de Italia. Un expolio que se extendió también a la corona española puesto que el reino de Nápoles era España. En fin, hermanos, muchos datos. Perdonad toda esta tormenta de ideas pero quiero que seamos bien conscientes de que realmente nosotros como creyentes y católicos estamos en una guerra espiritual que viene de muy muy lejos de mucho tiempo atrás. Y este texto que vamos a comentar de la instrucción permanente de la Alta Béndita nos va a dar una serie de coordenadas para entender el tiempo presente en el que estamos. Quiero advertiros previamente sobre este texto porque ha sido empleado por los sectores sedevacantistas y por tanto cismáticos de la Santa Iglesia Católica y también por sectores lefebristas y filolefebristas para atacar a los papas legítimos Pablo VI Juan XXIII Juan Pablo II y Benedicto XVI. Este texto se ha utilizado contra ellos y también contra la Iglesia. Vamos con ello. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que nos hemos constituido como cuerpo de acción y ese orden vuelve a reinar y en la sale más remota se topa con la más cercana al centro hay un pensamiento que siempre ha preocupado a los hombres que aspiran a la regeneración universal. Bueno, esto, por cierto, lo tomo de la web fijaos carboneria.it que a su vez toman el texto del libro que es enseñado de Jacques Cretino Jolie. Está en italiano y esta traducción es la que hace Google automáticamente que está en general muy bien. Aquí, en cambio, es una de las pocas erratas que tiene el texto. Pero en general se entiende todo muy bien. Ellos, como veis, aspiran a la regeneración universal. Para ellos el orden cristiano es enfermizo, es perjudicial para la humanidad y quieren subvertir ese orden, invertirlo, quieren destrozarlo para crear otro nuevo orden. Suena, ¿verdad? Mirad, este pensamiento, sigo, este pensamiento es el de la liberación de Italia de la que debe surgir en un día determinado la liberación del mundo. entero, la república fraterna y la armonía de la humanidad. Como sabéis, la masonería ha robado términos del acervo cristiano tales como fraternidad, tales como libertad o igualdad. Actualmente lo escuchamos mucho en grandes prelados que son previsiblemente hijos de la masonería. Y si no, masones piensan como ellos que a efectos prácticos y teóricos es lo mismo. Este pensamiento aún no ha sido suficientemente comprendido por nuestros hermanos de Francia. Creemos que la Italia revolucionaria sólo puede conspirar en las sombras, asestar algunas puñaladas a policías o traidores y mientras tanto soportar con calma el yugo de los acontecimientos que se desarrollan más allá de las montañas para Italia pero sin Italia. Bueno, no os he dicho que este texto tiene una fecha de creación desconocida. No se sabe de qué año es este texto. No se sabe. Tampoco conocemos su autoría precisamente por la naturaleza del mismo que es de una sociedad secreta. Pero os puedo decir que por dos razones puede estar ubicado en un lapso de tiempo que comprende los siguientes años. Este texto no puede sobrepasar el reinado del Papa Gregorio XVI que comienza en 1831 y termina en el 46 y tampoco puede ser anterior al papado de Clemente XIV que estuvo en la sede de Pedro desde 1769 hasta 1774 apenas cinco años. ¿Por qué? Porque en un momento de la carta mencionan al Papa Ganganelli que es como digo Clemente XIV. Entonces pues desde el último cuarto del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX ese lapso de 55 o 60 años es el periodo de tiempo en el que tuvo que haber sido compuesta esta carta. Yo personalmente me inclino a pensar que es de principios del XIX porque habla de la revolución que ha tenido lugar en Francia y que es de 1789 y habla también de la aspiración de implantar esa revolución en Italia y bueno pues ya a principios del siglo XIX tuvieron lugar invasiones napoleónicas en estos estados pontificios. ¿Vale? seguimos este error el de no trabajar en las sombras ya nos ha resultado fatal varias veces no debemos combatirlo con palabras sería propagarlo debemos matarlo con hechos y así en medio de las preocupaciones que tienen el privilegio de agitar los espíritus más vigorosos de nuestras ventas es decir de nuestras logias hay uno que nunca debemos olvidar ¿qué deben combatir con hechos y no con palabras? pues la indiscreción como dirán pues la muerte es lo que espera a los carbonarios traidores o que rebelen sus maquinaciones pero fijaos cuál es su objetivo que nunca deben olvidar el papado siempre ha ejercido una acción decisiva sobre el destino de Italia con el brazo con la voz con la pluma con el corazón de sus innumerables obispos, frailes, monjas y fieles de todas las latitudes el papado encuentra en todas partes personas dispuestas al sacrificio al martirio al entusiasmo donde quiera que quiera evocarlo tiene amigos que mueren y otros que se despojan por amor a él es una inmensa palanca de la que solo unos pocos papas han comprendido todo su poder e incluso si ellos se dan cuenta se han dado cuenta solo han servido hasta cierto punto aquí otra vez traduce inexactamente hoy no se trata de reconstruir a nuestro servicio este poder momentáneamente debilitado nuestro objetivo final es el de Voltaire y la revolución francesa es decir la aniquilación completa del catolicismo e incluso de la idea cristiana que si permaneciera sobre las ruinas de Roma sería su perpetuación más tarde pero para alcanzar este objetivo con mayor seguridad y no prepararnos de excepciones que prolonguen indefinidamente o comprometan el éxito de la causa no debemos dar directamente a estos franceses jactanciosos a estos alemanes nebulosos a estos ingleses melancólicos que creen que pueden matar al catolicismo ahora con una canción obscena ahora con un sofismo ahora con un sarcasmo trivial llegados de contrabando como algodones ingleses atención el catolicismo tiene una vida que resiste mucho más esto lo tienen muy claro nuestros enemigos nosotros en cambio no tanto ha visto adversarios más implacables y más terribles así es pensad en las persecuciones de los primeros siglos de dioclesiano de decio de nerón o en el mismo mahoma o en el mismo lutero y a menudo se ha tomado el maligno placer de bendecir las tumbas de los más enojados con su agua bendita aquí como dice el refrán español cree el ladrón que todo el mundo es de su condición y piensan estos pobres hombres que cuando un sacerdote tiene la misericordia de enterrar y rezar por un difunto aunque sea enemigo piensan que es un maligno placer y esto me recuerda a las palabras que dijo Jorge María Bergoglio hace tiempo en una entrevista dijo que Napoleón experimentó el perverso placer de encerrar a un papa eso dijo Bergoglio hice un vídeo al respecto el perverso placer de encerrar a un papa y así fue con el papa Pío VI que murió encarcelado en 1799 por eso dicen aquí que ese poder el del papa ha sido momentáneamente debilitado y por eso pienso que esta carta es un poquito posterior porque cuando lo hicieron además tuvieron la desfachatez de escribir en su lápida que el nombre artístico de este papa pusieron su nombre civil digamos y después nombre artístico Pío VI hasta ese punto llegó la malicia de estos carceleros el catolicismo tiene una vida que resiste mucho más ha visto adversarios más implacables y más terribles y a menudo se ha tomado el maligno placer de bendecir las tumbas de los más enojados con su agua bendita dejemos pues que nuestros hermanos de esos países den rienda suelta a sus excesos de celo anticatólico dejémosle burlarse de nuestras vírgenes y de nuestra aparente devoción con este pasaporte de la hipocresía podemos conspirar con todas nuestras conveniencias y lograr poco a poco nuestro objetivo es decir que quieren trabajar y conspirar a expensas de la masonería europea nos cuenta que según el libro azul del padre Gobi la santísima virgen nos afirma que la masonería más fuerte se encuentra actualmente en el Vaticano el centro internacional de la masonería está en el Vaticano por eso los carbonarios son durante este siglo XIX los masones la sociedad secreta que más daño hizo a la iglesia y que fue la artífice de esa unificación llamada llamado risorgimento del estado italiano expoliando al poder civil del papado continúan por lo tanto el papado es inherente a nuestra Italia desde hace 1700 años Italia no puede respirar ni moverse sin el permiso del supremo pastor con él tiene los 100 brazos de briareo yo no sé quién es briareo si queréis decírmelo en comentarios pero entiendo que es uno de esos titanes que les gustan tanto los masones de la mitología griega unos titanes que tenían 100 brazos aquí habla de 1700 años pues probablemente puesto que San Pedro entra en torno al año 60 en Roma y bueno pues son unas décadas más sin él sin el papa Italia está condenada a una impotencia compasiva divisiones odio hostilidad desde la primera cadena de los alpes hasta el último anillo de los apeninos es decir toda la geografía de la península itálica no podemos querer tal estado de cosas debemos buscar un remedio para esta situación bueno el remedio ha sido encontrado atención papa sea quien sea es decir nunca llegará a la sociedad de secretas corresponde a la sociedad de secretas dar el primer paso hacia la iglesia y hacia el papa con el objetivo de conquistar los amos ahora van a explicar por qué no quieren un papa que apostate y se inicie en los secretos de la sociedad de secretas porque no quieren un traidor entre ellos el trabajo que estamos a punto de emprender no es trabajo de un día ni de un mes ni de un año puede durar muchos años tal vez un siglo pero en nuestras filas el soldado muere y la guerra continúa tienen muy claro las cosas estos hombres no pretendemos ganar al papa para nuestra causa ni convertirlo en un éxito de nuestros principios o en un propagador de nuestras ideas esto sería un sueño ridículo son bien conscientes que el papa no puede contravenir las enseñanzas del evangelio porque no puede ser falible ni fallida la petición de cristo es rogado por ti que le dice a san pedro para que tu fe no desfallezca y confirmes en la fe a tus hermanos eso está garantizado es la doctrina católica así en el papado reside la verdad de la revelación que ha hecho Dios de sí y esto lo saben ellos por eso piensan que sería ridículo fijaos esto sería un sueño ridículo y sea cual sea el resultado de los acontecimientos incluso si sucediera eso si algún cardenal o algún prelado por su buena voluntad o por traición se metiera en nuestros secretos esto no sería motivo para desear su elevación a la sede de pedro sino que esta elevación sería ciertamente nuestra ruina habría sido llevado a la apostasía solo por la ambición por lo que en la necesidad de poder lo llevaría necesariamente a sacrificarnos claro si ha apostatado de la verdadera fe ¿por qué no va a apostatar de los principios masónicos? no les interesa eso les interesa otra cosa atención sigamos lo que debemos buscar y esperar como los judíos esperan al mesías es decir con toda ansia es un papa acorde a nuestras necesidades claro ellos no saben que eso es imposible también en todo caso lo que sí pueden es un antipapa acorde a sus necesidades y aquí ponen un par de ejemplos Alejandro VI con todos sus vicios los particulares no nos convendrían ya que nunca se equivocó en materia religiosa a este no lo necesitan uno que aunque sea muy pecador no cometa herejías eso no les interesa fue excomulgado a pesar de sus vicios de la filosofía y de la incredulidad por el vigor con el que defendía la iglesia fue excomulgado por ellos es decir descartado como modelo Ganganelli Clemente XIV sin embargo se puso con las manos y los pies atados en los brazos de los ministros borbónicos que lo asustaban y de los incrédulos que alababan su tolerancia y por eso Ganganelli se convirtió en un gran papa un gran papa según ellos por una serie de decisiones políticas que no doctrinales que llevó a cabo probablemente movido por la prudencia o movido por la sabiduría o el conocimiento de causa del estado de las cosas en su época que como os digo comprendieron los años 1769 hasta el 74 en nuestras condiciones actuales necesitaríamos un papa así si fuera posible solo con esto atacaremos a la iglesia con más seguridad que con los panfletos de nuestros hermanos de Francia y que con el oro mismo de Inglaterra y quieres saber por qué porque solo con esto para aplastar la roca sobre la que Dios construyó su iglesia ya no necesitamos el vinagre de Aníbal ni la pólvora de cañón ni siquiera nuestras propias armas tenemos el dedo meñique del sucesor de Pedro implicado en la trama y este dedo meñique vale a todos los urbanos segundo y a todos los san bernardos de la cristiandad para esta cruzada está diciendo que tener a un papa según sus principios que como sabéis no serían papas sino un antipapa sería más poderoso ese dedo meñique sería más poderoso que san bernardo declarabal en su época que era consultado por papas emperadores reyes de su época o que el papa urbano segundo que en el periodo reacentista fue muy importante no quiero explayarme siguen no tenemos ninguna duda de que alcanzaremos este fin supremo de nuestros esfuerzos pero cuando y como lo desconocido aún no es visible sin embargo puesto que nada debe apartarnos del plan trazado todo esto es un plan hermanos es un plan y al contrario todo debe contribuir a ello como si el éxito coronara el trabajo que acabamos de esbozar mañana creemos en esta instrucción que debe mantenerse oculta a los simples iniciados dar a los responsables de la venta suprema algunos consejos es decir de la logia suprema algunos consejos que deben inculcar a todos los hermanos en forma de enseñanza o de memorando perdón quieren ocultárselo incluso a los carbonarios recién iniciados esto solamente es para los altos grados es sobre todo importante y también lo exige la más elemental discreción que nadie deje que nadie sospeche de que estos consejos son órdenes emitidas por la bendita el clero está demasiado directamente involucrado aquí quieren decir que están muy atentos por precisamente lo que han expresado los papas tan numerables veces nos está permitido a esta luz de la luna bromear con ella como lo hacemos con estos gobernantes o príncipes que quedan impresionados con un soplo pues no no les están diciendo que no jueguen con fuego que tengan mucho cuidado es poco lo que se puede hacer con los viejos cardenales y con los prelados de carácter decisivo debemos dejar a estos incorregibles de la escuela de consalvi y buscar en cambio en nuestros almacenes de popularidad o impopularidad las armas que harán la victoria poder en sus manos una palabra bien inventada que se difunde hábilmente en ciertas buenas familias cristianas pasa inmediatamente del café a la plaza una palabra puede a veces matar a un hombre si un prelado llega de Roma a la provincia para ejercer algún empleo público debemos preguntarnos inmediatamente sobre su carácter sus precedentes sus cualidades sus defectos especialmente sus defectos ¿es nuestro enemigo? ¿un albani? ¿un palota? ¿un bernetti? ¿un de la guenga? ¿un rivalola? envolverlo inmediatamente en todas las redes que puedas dale una reputación que asuste a niños y a mujeres píntalo cruel y sanguinario cuenta alguna historia atroz que fácilmente se grabará en la mente de la gente cuando los periódicos extranjeros se enteren de nosotros estos hechos que sabrán embellecer y colorear bien a su vez por respeto a la verdad mostrar o hacer mostrar más bien por algún imbécil respetable el número del periódico donde se informan los nombres y hechos de dichos personajes al igual que Francia e Inglaterra a Italia nunca le faltarán plumas que sepan decir mentiras útiles por una buena causa esto es típico de la masonería justificar los medios por el fin ellos justifican todo luego lo dirán también que se van a servir de sus peores pasiones y de sus más generosas pasiones para toda esta causa al final lo dicen y lo que se dice al final es lo más importante siempre con un periódico cuyo idioma no entiende pero en el que verá el nombre de su delegado de su juez el pueblo no necesitará más pruebas el pueblo aquí entre nosotros está en la infancia del liberalismo ahora creen los liberales como más tarde creerá en no sabemos qué más como veis el desprecio al ser humano es absoluto en las palabras que acabamos de leer aplastar al enemigo sea lo que sea cuando sea poderoso a fuerza de calumnias y calumnias esto es lo que lo que hacen pero sobre todo aplastarlo cuando aún esté en el huevo debemos apuntar a la juventud debemos seducir a los jóvenes es necesario que atraigamos a la juventud sin darnos cuenta más bien sería la traducción sin darse cuenta esta bajo la bandera de las sociedades secretas para avanzar con pasos medidos pero seguros en este camino peligroso dos cosas son absolutamente necesarias para vosotros debéis parecer simples como palomas pero al mismo tiempo debéis ser prudentes como serpientes que terrible aquí se ve que la inteligencia de lucifer está detrás porque ya veréis cuando sigamos lo maquiavélico que es todo esto como tergiversan y utilizan y manosean el evangelio para el mal que terrible y esto lo han hecho los seres humanos desde que existe el evangelio con la aparición de los gnósticos todo esto también está impregnado de una filosofía gnóstica muy fuerte de los elegidos etcétera y hasta nuestros días también sucede que el evangelio la santa palabra de dios se manipula para tergiversarla prudentes como serpientes vuestros padres vuestros hijos vuestras propias mujeres deben ignorar siempre el secreto que lleváis dentro de vosotros y si queréis para engañar mejor a los ojos escrutadores confesad es decir simulad la confesión sabéis que eso es un sacrilegio simular una confesión es un sacrilegio pues para engañar mejor a los ojos escrutadores confesad muchas veces estáis autorizados a guardar incluso ante el confesor el más absoluto silencio sobre estas cuestiones es decir confesad pero confesaos de pecados que la iglesia entiende como pecado nunca jamás digáis a un confesor que pertenecéis a los carbonarios sabéis bien que la más mínima revelación que la más mínima pista que se os escape en el tribunal de la penitencia es decir en el confesionario o en cualquier otro lugar puede llevarnos a grandes calamidades y que el revelador voluntario o involuntario firma con ello su sentencia de muerte les está amenazando a los propios miembros de la venta de la logia de los carbonarios ahora pues para asegurar un papa según nuestro corazón y esto me recuerda al libro de jeremías que dice pastores os daré pastores según mi corazón dice el señor pues estos quieren un papa según su corazón que es el corazón de su padre el padre de la mentira el diablo ahora pues para asegurar un papa según nuestro corazón se trata ante todo de formar para este papa una generación digna del reino que deseamos dejen a un lado a los hombres viejos y maduros en cambio vayan directamente a la juventud y si es posible también a la niñez nunca hables a los jóvenes de cosas obscenas e impías máxima de vetur puero reverencia este es un parte de un poema que significa a los niños les es debida la máxima reverencia nunca olvides estas palabras del poeta ya que te servirán de salvaguarda contra cualquier licencia de la cual sea mal traducido de la cual es absolutamente necesario abstenerse en interés de la causa esto ya se ha sobrepasado hoy en día ya a los niños sí que se les muestran cosas obscenas e impías porque la realidad ha superado incluso como dirán ellos sus previsiones al final de la carta lo dirán que este es el plan que tienen en ese momento pero que puede llegar a más que no se pueden imaginar cosa que estamos viendo hoy en día para que nuestra causa florezca y dé frutos en las familias para tener derecho de asilo y hospitalidad en casa debes presentarte con todas las apariencias de un hombre serio y moral la reputación se establece en los colegios gimnasios universidades y seminarios una vez que te hayas ganado la confianza de los profesores y de los jóvenes procura que especialmente aquellos que ingresen en la milicia clerical busquen tu conversación nutre sus espíritus con el antiguo esplendor de la Roma papal en el corazón de todo italiano siempre existe el deseo de adoptar la forma republicana confunde hábilmente estos dos recuerdos excita calienta estas naturalezas tan inflamables a la idea del orgullo patriótico comienza ofreciéndoles pero siempre en secreto libros inocentes cálidos poemas de énfasis nacional poco a poco conducirás a tus discípulos al nivel deseado de fermentación cuando este trabajo cotidiano haya difundido como luz nuestras ideas en todos los puntos del estado eclesiástico entonces podréis comprender cuán sabio es el consejo del que ahora tomamos iniciativa los acontecimientos que en nuestra opinión se suceden demasiado rápidamente y tanto más hoy en día requerirán necesariamente dentro de algunos meses una intervención armada por parte de Austria hay locos que disfrutan arrogando perdón arrojando alegremente a otros al peligro pero en mientras tanto estos locos en un momento dado arrastran consigo incluso a los sabios es decir estos no son partidarios de hacer una guerra por doquier con fuego a discreción son más bien partidarios como veis de la maquinación de la maquiavélica planificación de sus planes la revolución que se prepara en Italia no producirá más que desgracias y proscripciones nada está maduro ni los hombres ni las cosas y nada estará maduro durante mucho tiempo pero con estas futuras desgracias se puede fácilmente tocar una nueva fibra sensible en el corazón del joven clero esta fibra será el odio hacia el extranjero fijaos que quieren infundir el odio al extranjero incluso aunque eso perjudique a las sociedades secretas del resto de Europa es una os lo digo esta rama de las sociedades secretas como es la carbonería es terrible es terrible hacer que los alemanes se vuelvan ridículos y odiosos incluso antes de su intervención prevista con la idea de la supremacía papal mezcla siempre el recuerdo de las guerras del sacerdocio y del imperio resucita las pasiones mal dormidas de los huelfos y de los jibelinos y así poco a poco ganarás con pocos gastos una reputación de buen católico y buen patriota tremendo tremendo como los masones y carbonarios pretenden simular ser buenos católicos a la par que buenos patriotas mucho cuidado mucho cuidado continúo ya quedan tres párrafos esta reputación de buen católico y de buen patriota abrirá los corazones del joven clero y de los propios conventos a nuestras doctrinas esa doctrina pura de Lucifer que decía Albert Pike dentro de algunos años este joven clero por la fuerza de las cosas habrá invadido todos los cargos gobernará administrará juzgará formará el consejo soberano y será llamado a elegir al futuro papa este papa como la mayoría de sus contemporáneos estará necesariamente más o menos imbuido también él de los principios italianos y humanitarios que ahora estamos empezando a poner en circulación ese patriotismo ese humanitarismo o filantropía el amor al hombre característicos de la secta es una pequeña semilla de mostaza que confiamos a la tierra pero el sol de la justicia la desarrollará al máximo poder y veréis un día qué rica cosecha producirá esta pequeña semilla otra vez utilizando el evangelio para el mal terrible esto es terrible hermanos es un texto de verdad diabólico en el camino que estamos trazando para nuestros hermanos hay grandes obstáculos que superar y dificultades más difíciles que superar triunfaremos con experiencia y sagacidad la meta es tan hermosa que vale la pena desplegar todas nuestras velas al viento para llegar allí ¿quieres revolucionar Italia? ¿estás buscando al papa cuyo retrato hemos hecho para ti? ¿quieres establecer el reino de los elegidos en el trono de la prostituta de Babilonia? deja que el clero camine bajo tu bandera creyendo caminar bajo la bandera de las llaves apostólicas ¡qué tremendo! literalmente lo que está pasando hoy que el clero camina bajo el estandarte de los principios masónicos creyendo que lo está haciendo bajo las llaves apostólicas ¿no? y fijaos cómo conocen la escritura nuevamente utilizando esa figura real de la prostituta de Babilonia la gran Babilonia la gran ramera eso es lo que quieren ellos establecer el reino de los elegidos en el trono de la prostituta de Babilonia gnosticismo y satanismo unidos ¿quieres hacer desaparecer el último vestigio de tiranos y opresores? para los carbonarios el papa y los reyes católicos son tiranos y opresores pues dice extiende tus redes como Simón Barllona es decir San Pedro Simón Barllona Simón hijo de Juan extiéndelas al fondo de las sacristías seminarios y conventos más que al fondo de las del fondo del mar y si no caéis en nada os prometemos una pesca más milagrosa que la suya que terrible el pescador de peces se hizo pescador de hombres pescaréis amigos y los conduciréis al pie del apostólico es decir del papa presidente dos puntos habéis pescado así una revolución con tiara y capa precedida por la cruz y el estandarte una revolución que necesitará poca ayuda para incendiar los cuatro rincones del mundo son conscientes que apoderándose del papado ya dominarán todo porque no habrá fuerza en la faz de la tierra que se oponga a sus premisas principios y finalidades por lo tanto cada acto de nuestra vida tiende hacia el descubrimiento de esta piedra filosofal esa regeneración universal esa liberación mundial de la que hablaban al principio los alquimistas de la edad media perdieron tiempo y dinero en la búsqueda de este sueño el sueño de la sociedad de secretas se realizará por esta sencilla razón de que se funda sobre las pasiones del hombre no nos desanimemos pues por un fracaso ni por un revés ni por una derrota preparemos nuestras almas en el silencio de las ventas de las logias apuntemos todas nuestras baterías de cañones soplemos en todas nuestras pasiones tanto en las peores como en las más generosas y todo nos lleva a creer que este plan tendrá éxito algún día incluso más allá de nuestros cálculos más inverosímiles desde luego para los hombres de este momento ni siquiera entraba a la cabeza lo que está sucediendo hoy en día la usurpación del trono papado perdonad que va un poco desincronizado el audio con el vídeo porque habéis visto que se ha desconectado la cámara un par de veces pero sigo hablando porque lo importante es lo que digo más que lo que se ve fijaos como en la salez Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo en el secreto de Fátima cuando nos decía la virgen que la apostasía vendría por el vértice de la iglesia así como en el libro azul misma frase repetida lo vemos por todas partes como esa apostasía llegará incluso recientemente hemos sabido que a Soracnes Sasagawa también se le dijo lo mismo lo estamos viendo hermanos estamos viendo hoy cómo se ha materializado este plan de la alta bendita este plan masónico luciferino se ha materializado el que quiera ver que vea dicho está yo me limito solamente a dar cumplimiento a la petición de los papas Gregorio XVI y el Beato Pío IX de publicar este texto para que cada cual reflexione considere su ser cristiano y lo que Dios le pide en este momento de guerra total de guerra completa en lo físico y en lo espiritual muchísimo ánimo hermano muchas gracias por haber aguantado hasta aquí el vídeo sé que no es fácil escuchar asumir todas estas realidades pero es nuestro deber desenmascarar fijaos que es algo que la virgen lo pide siempre en el libro azul que desenmascaremos es algo que también pedía León XIII en Humanum Genus que quitemos las máscaras de estos hombres pues bien un servidor está seguro estoy seguro de que Jorge Mario Bergoglio el que se sienta en el trono de Pedro tiene una máscara de católico y que cuando se le quita la máscara no es católico estoy seguro porque nos lo dijo Jesucristo por sus frutos los conoceréis y nos dijo no juzguéis por las apariencias juzgad con juicio justo en Juan 7 no solo dijo no juzguéis y no seréis juzgados también dijo juzgad con juicio justo ¿cómo es posible estas dos ideas aparentemente contrarias? no, no es así es que el evangelio el evangelista utiliza dos verbos distintos para la palabra juzgar en griego koine krinete y anacrinetai el primero juzgar conforme a la justicia para establecer un juicio conforme a la justicia el segundo para establecer un juicio conforme a la verdad no es lo mismo un juicio dentro del contexto de la justicia que un juicio en el contexto de la racionalidad por eso cuando una persona no piensa bien decimos que ha perdido el juicio o que no está en su sano juicio porque el juicio es el segundo momento del ejercicio racional del hombre según Aristóteles y santo Tomás de Aquino la simple aprehensión el juicio y el razonamiento los tres momentos del raciocinio cuando Jesucristo nos dice juzgad con juicio justo es pensad con juicio justo y no conforme a las apariencias por mucho que se vista de papa por mucho que aparentemente sea papa la verdad es que no lo es la verdad es que está siendo el principal artífice junto con todos sus cómplices que por o o por omisión favorecen esa impostura religiosa en la cual nos advirtieron Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger en el catecismo de la iglesia católica en el número 675 esa impostura religiosa que sacudirá la fe de numerosos creyentes y que propondrá al hombre una solución aparente a los problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad está sucediendo ya hermanos este plan que acabamos de leer que tiene casi 200 años unos 200 años de existencia está materializándose ante nuestros ojos aquí hay uno que os lo dice que os lo explica como buenamente puede y entiende y uno que espera también vuestros comentarios vuestra ayuda también para que todo católico conozca estas realidades tan dolorosas sí pero tan verdaderas y solamente la verdad nos hace libres solamente la verdad y para ser libres nos ha liberado Cristo solamente en la libertad podemos amar y ese es el principio y fundamento de nuestra existencia amar y servir a Dios nuestro Señor al prójimo como a uno mismo para así salvar el alma sin la verdad no podemos hacer esto y esto es la verdad lo que os acabo de contar bendito sea Dios un abrazo muy fuerte hermanos estoy preparando unos cuantos vídeos sobre estos temas y con la ayuda del Señor y de la Iglesia seguiré adelante impasible el ademán gloria a Dios que Dios os bendiga a la Virgen nos guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta amén y el cielo entero